Estaba sentada la parca fumándose de su tabaco Con los santos se discutía quién se echaba su último trago Con los santos se discutía quién se echaba su último trago Se fue su chile y copal, como que vas del camino Yo me llevo a tu hija santa, si no pones en mi altar vino Yo me llevo a tu hija santa, si no pones en mi altar vino Se muerto, si ese muerto no, el muerto aquí ya se escofió El diputado y el alacrán por corrupción los enterrarán Se muerta, si esa muerta no, la muerta aquí ya se escogió La profesora y esa araña por negligencia las enterrarán La pelona prendió su tele para ver la telenovela El platuán y con sus compinches a la patria se la alburean El platuán y con sus compinches a la patria se la alburean Camales y chocolate porque pide dulce y salado Por ese camino de flores quien la ofrenda te está esperando Por ese camino de flores quien la ofrenda te está esperando Se muerto, si ese muerto no, el muerto aquí ya se escofió El diputado y el alacrán por corrupción los enterrarán Se muerta, si esa muerta no, la muerta aquí ya se escofió La profesora y esa araña por negligencia las enterrarán ¡Ahí viene la pelona! ¡Ahí viene la muerte!